Hola a todos nuevamente por acá en esta ocasión estamos hablando desde Marietta con ustedes Bernan Giorgia, estoy aquí con Henry Laureano quien es el gerente de ventas para accesorios y productos para perforación direccional y nos trae algunos algunas herramientas aquí a mostrar vamos a hablar un poquito de ellos. Bienvenidos, gracias a todos por cinturar. José pues tenemos aquí tres diferentes perforaciones, rimers que nosotros le llamamos. Son los cariadores. Exacto, entonces pues estos dos son son idénticos y los traje porque quería que me explicaras bien, tú sabes como tú estás afuera en el área para que me explique la diferencia más o menos. Podemos empezar con este que está aquí José que es el que nosotros le llamamos rimers con los rotarios, los dientes rotarios. Con dientes rotativos y rotarios. Ok, como tú comparas la diferencia entre este que está aquí con los dientes de tiburones y los rotarios. Ok, bueno realmente el diente lo que corta o lo que hace el corte digamos en diferentes tipos de terreno es esta parte de acá que es el carburetron seno. Cuando tiene una punta como esta normalmente ofrece un mayor punto de presión, entonces puede romper materiales más duros con mayor fuerza. Ok, en el caso de este el carburetron seno es mucho más plano, el área de contacto es mucho mayor y la presión que hace es menor pero hace un mejor un mejor efecto de corte. Pero entonces cuando lo que necesitamos hacer es corte de material más que tratar de romper material verdad es mucho mejor utilizar este que este. Ok, ok. Aquí tenemos también yo traje un sistema de que nosotros le llamamos el Ultra 325 Ultra X que es una conexión un poquito más fuerte, ok, comparado con estas que están aquí. Este cuál es la capacidad de este? Este rimers, el escarreador este tiene una conexión, esta es una 325, entonces 325 está capacitada hasta 24 mil libras, fuerza de al lado, Bernabé empuje. Bueno, este es ideal como para una 23.30, 24.40 verdad, máquinas en ese rango de 24 mil libras, verdad. Y también tenemos una más pequeña que es la 275 que es hasta 10 mil libras y la 375 hasta 40 mil libras. Ok. So, lo que yo estoy viendo afuera en el field, tú sabes, afuera es que con este sistema, pues en realidad tú no tienes que hacer un pit muy grande, tú sabes, tienes una excavación pequeña que salga el cabezal para afuera y ahí mismito tú le conectas el reamer, ok. Correcto, sí. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de este tipo de escarreadores, verdad, tiene una rosca al frente, correcto, verdad. Entonces, para poder hacer las conexiones dentro de una excavación, digamos, verdad, un puzo, digamos, de conexión, tenemos que tener el suficiente espacio como para manejar las herramientas dependiendo del tamaño. En este caso es una herramienta pequeña. Ok. No necesitamos tanto espacio, pero aún así, verdad, necesitaríamos suficiente espacio para poder maniobrar, verdad, este tendríamos que rotarlo para enroscar, verdad, esta parte de acá con esta de acá y conectarlo al sistema. Ok. La otra parte es de que lo más probable es que vamos a tener que desconectar el cabezal de perforación para poder conectar el escarreador. Entendido. En este caso, verdad, el sistema de conexiones es directo al cabezal. Ok. Entonces, podemos utilizar, verdad, este mismo tipo de reamer, posiblemente aquí tengamos un plato para un plato de corte, verdad, o un drill bit, ok, verdad, y simplemente retiramos este, verdad, y podemos poner este directamente en el cabezal de perforación sin necesidad de hacer mayor cambio. Ok. Puede ser una excavación mucho más pequeña. En algunos casos, cuando el cabezal sale de la tierra, podemos desconectar el bit de corte, verdad, y conectar el rimer y alarde una sola vez. Ok. Entonces, José, rapidito, pues un rimer como este, que es un estilo abierto, ok, entonces tenemos la ventaja que es más liviano, porque estas unidades las hacen hasta 54 pulgadas. Estaba hablando de una unidad súper grande. Y si esta unidad es 54 pulgadas, el peso es bastante diferente entre los dos, ¿verdad? Sí, yo he visto la diferencia entre estos, por ejemplo, es que el cuerpo de estos son hierro fundido. Ok. Entonces, al tener hierro fundido y hierro colado, obviamente va a ser mucho más denso, mucho más fuerte. Es bueno porque pueden ser reconstruidos, verdad, y esa es la ventaja de este tipo de escariadores, pero también son mucho más pesados. Ok. Entre más pesado es, si el terreno es más liviano o más blando, entonces tiende a hundirse más. En este caso podemos llegar, verdad, yo he visto rimer de estos en 48 pulgadas y son monstruos, verdad, pero este puede ser 48 pulgadas y puede pesar mucho menos, verdad, que uno de estos, verdad, aparte de eso ofrece varias configuraciones. Ok. Podemos tener este tipo de diente que es el diente de tiburón, podríamos tener un diente rotativo también, podemos tener dientes solamente al frente, podemos tener dientes atrás. Esto nos permite no solamente hacer un escariado de al lado, pero también podemos empujar, entonces se vuelve un escariado reversible, es muy versátil. Sí, entonces la otra pregunta que tengo, José, pues tenemos dos tipos. Este es un, lo que nosotros le digo, un pad, el ojo de atrás, que es sólido, y tenemos uno que es rotable. Sí. Ok, en el caso de que tienes que empujar, verdad, pues este sistema va a ser un poquito más fuerte, verdad, porque no le estás poniendo mucho stress, me imagino mucha fuerza aquí en el... Las ventajas que tienen, en el caso de estos escariadores, por ejemplo, estos tienen una junta rotativa, verdad, un suegol, verdad, ambos pueden tenerlo, pero también puede ser que no, puede ser que sea como este, verdad. En el caso de este, por ejemplo, tiene su punto de al lado, verdad, de conexión, pero también este puede ser un eje continuo con rosca ambos puntos. Sí. Pero entonces podemos poner diferentes accesorios, tanto al frente como atrás. Ok, so este, este pulo que está aquí se puede también conectar en la parte de atrás. Podríamos conectar atrás, verdad. Ok, exacto. Acordémonos que también este puede venir en este tipo de rosca, o sea, podemos enroscar y tener un swivel, verdad, o una junta atrás, verdad, sin necesidad de utilizar. Ok, tremenda información, José, yo te lo agradezco. No, con mucho gusto. Nosotros pues volveremos otra vez en otro episodio y traemos muchas, muchas más piezas para enseñarles a ustedes. Gracias, José, te lo agradezco un millón. Gracias, José, te lo agradezco. Gracias por ver el video.